En un acto de intolerancia en imágenes se ve como una noche de rumba termina convertida en un hecho lamentable, cuando jóvenes se enfrentan en vía pública. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se alcanza a observar cuando a botellazos un joven ataca a otro en un hecho que termina convertido en riña en plena vía pública. El hecho un joven ajeno a la situación terminó siendo víctima. Llegué casi sobre las tres, ya iban a cerrar, yo parqué la moto mía y ya todo el mundo estaba ahí saliendo, yo charlo con un compañero, con un amigo que me encontré ahí en la esquinita y es cuando al lado izquierdo mío se propone una pelea, con una botella, es cuando el muchacho ya corta al otro y se viene hacia atrás todo asustado para salir corriendo, o alejarse de ahí, del lugar. Es cuando él se voltea que me raja o me corta la mano. Frente a lo sucedido, este joven asegura que terminó involucrado accidentalmente y ahora dice que de manera injusta debe cancelar un comparendo por alteración del orden público antes de cinco días. Yo fui el que llamé a la policía, llegaron y nos tomaron las cédulas de cada uno y después llegaron al hospital, bueno, remitieron hacia el hospital. A mí me llevaron para la San José y al otro muchacho, Johan, lo llevaron para la policlínica. Al otro señor lo llevaron para el muelle, nos hicieron un comparendo a todos que por espacio público, pues la verdad yo no estaba metido en ese inconveniente, solo fue un tercero que salió afectado del inconveniente que ellos tuvieron. Este joven, quien accidentalmente terminó involucrado en el hecho, hace un llamado a la tolerancia. Bueno, yo le hago un llamado a todos, que salga, si se puede salir, pero todo pacíficamente, o sea, si usted ve que le hace mal el alcohol, entonces bájele un poquito al alcohol. Tan chévere que es salir y usted festejar, conocer a otras personas, festejar usted, levantarse mañana, no pasó nada, sí, pero hay que saber manejar esa situación. Autoridades intervinieron en esta situación registrada frente al Parque a la Vida. Enlace noticias dialogó vía telefónica con involucrados en el hecho quienes se negaron a entregar declaraciones por lo sucedido.